Hay un chico de 4 años que estaba con su tía. Estaban ambos sentados en esos escalones que vemos en el ingreso a este edificio sobre la avenida Medrano, casi en el cruce con la calle Sarmiento, pleno barrio de Almagro, en la capital federal. Los vecinos todavía conmocionados por este terrible accidente. Y se venía desmayando, se desmayó, chocó con el auto blanco que está allá atrás, ahí. Y después se agarró la parada esta y se metió para adentro. Y ahí estaba sentado un chico en la vereda de la entrada y lo agarra al auto, lo aprisiona, lo tira para el lado de adentro, ves que rompió el vidrio, y lo peor fue que se rompió todo el vidrio grande y le cayó todos los vidrios encima y lo lastimó mucho.